Hola que tal como están todas bienvenidas a mi canal una vez más Chicas el día de hoy tenía una vueltecita aquí a Burlington a buscar algunas cosas para mi hogar Y pues decidí grabarles un videito a ver que es lo que hay actualmente en perfumes Así que vamos a ver que es lo que encontramos Miren ya tienen aquí todo para San Valentín, muchas decoraciones muy bonitas para el hogar Vean que hermosas tacitas Estos chocolates me encantan, son riquísimos Miren esta cobijita para estar ahí en el sillón viendo movies Y ya están las decoraciones para la primavera también, miren nada más que bonitas coronas para la puerta de entrada Y pues aquí también están los perfumes chicas, vamos a ver que es lo que hay de nuevo Miren por aquí veo un set de mini perfumes de Perriellis Este está por $19.99 y son de caballero estos perfumes Este es el pequeñito de 30 mililitros Este de black para caballeros está en $35 Este de gas para mujeres, déjenme ver cuánto está Está en $16.99 y es un pequeñito de una onza 30 mililitros Con uno de bolsillo De 15 mililitros Y la crema corporal Está súper bien el precio de este set pequeñito Y aquí está un set de Vera Wang El princess, miren que bien está este set La fragancia es de 30 mililitros Y viene con un body mist de 118 mililitros Y de su precio regular en las tiendas estaba $21.99 Y ahorita aquí lo tienen por $12.99 Está muy muy bien el precio de este set chicas Y miren aquí está el que yo compré en Walmart Recuerdan que lo ordené y se los mostré hace poco Dejen ver cuánto está aquí Miren está muy bien la oferta chicas A mí me costó $26 y aquí lo tienen por $25 Todavía está un poquitito más económico que en Walmart Así que está excelente, excelente este precio chicas Se los recomiendo Es un set con una fragancia de 50 mililitros La crema corporal y su miniatura Aquí tenemos este de BC Big Girl La tapa quitada para mostrar cómo es la muna flor El perfume es de 100 mililitros con su crema corporal Y está por $25.99 Y miren aquí tienen más sets de estos de I Love Juicy Couture Tienen varios Así que si les interesa la oferta está súper bien chicas $25 también me costó $26 en Walmart Y aquí lo tienen por $25 Bueno para quien le guste ese perfume Pues sí, sí vale la pena por el precio que tiene Aquí tenemos uno de Jessica Simpson Es de 50 mililitros Y está por, este es el Fancy Love Está por $16.99 Miren aquí tienen más de estos de BC Big Girl Aquí tenemos estos de Beraguan Creo que son colonias estos Este es French Lavender and Tuberose Son dos y son de 30 mililitros cada uno Y este set está por $12.99 Miren aquí tienen varios de estos que les acabo de mostrar de Beraguan Tienen bastantes Miren aquí está un set de Miu Miu Este es el Love Blue Y este está por $60 Aunque no dice que es lo que trae el set Y aquí está un set de perfumes de Beyoncé Miren chicas vienen tres fragancias Aquí está el Beyoncé Heat El Beyoncé Rice Y el Beyoncé Heat Rush Los Heat vienen en pequeñitos de 15 mililitros Y el Rice es de una onza 30 mililitros Su precio regular en las tiendas era de $21.99 Y aquí en Burlington está por $12.99 Chicas este set también sí que está bastante económico Con tres fragancias Son dos de 15 mililitros y una de 30 mililitros La verdad es que está muy bien este set Yo no tengo ninguno de Beyoncé Y se me hace súper súper bien Pero vamos a ver qué más hay por aquí chicas Y aquí está el set de miniaturas para mujer El otro que vimos ahorita era para hombre Déjenme ver cuánto cuesta este $19.99 con 5 miniaturas Está muy bien el precio chicas Son de la línea 360 de Perry Ellis Y acá tenemos unos de la marca Aubusson O no sé cómo se pronuncia chicas Son cuatro perfumitos de bolsillo Y estos están por $9.99 Oh miren aquí tienen un Tory Burch Y está por $80 dólares El de 100 mililitros Aquí tenemos un Mont Blanc de caballero Y está por $19.99 Está muy bien el precio chicas Aquí está este Eternity for Men Es de 100 mililitros Y está por $40 dólares Aquí hay un Vinscamuro para caballero Y este está por $19.99 Un Banana Republic Aquí tenemos el de Sofía Vergara Miren este está en $19.99 El de 100 mililitros Y bueno pues Esto es más o menos lo que hay chicas Los Red Door que también hemos visto bastante Los de la Quinta Avenida Miren ahí están los White Diamonds Todos esos perfumitos pues ya los hemos visto en ocasiones anteriores Así que pues Por eso no se los muestro ahorita chicas Porque es más de lo mismo Miren aquí están los de la Quinta Avenida Por $19.99 De 125 mililitros Este de Pin Rose chicas Es primera vez que lo veo en estas tiendas de descuento Esta marca es muy cara en Sephora Y aquí tienen uno que es un Eau de Parfum Por $24.99 Es de 50 mililitros Este que está aquí Y miren aquí tenemos el Vintage Bloom De Jessica Simpson Este está por $14.99 El de 100 mililitros Y acá tenemos un Fantasy regular El tradicional Y está por $25 dólares De 100 mililitros Miren aquí tienen de Cartier Chicas no había visto de Cartier Aquí en Burlington Este es el Cartier Declaration Es un Eau de Toilette Y está por $60 dólares Y déjenme ver 100 mililitros Y aquí está otro Cartier Este es el Basel Faux No sé cómo se pronuncia chicas Este sí es un Eau de Parfum Es de 50 mililitros Y está por $50 dólares Aquí en Burlington Y pues aquí nuevamente Más de lo mismo Red Door White Diamonds O miren aquí tienen un Gucci Ay este está pesado Es de 75 mililitros 2.7 2.5 onzas Perdón Y está por $60 dólares Este Este Gucci Más Red Door Viva la Juicy De 50 mililitros Por $40 dólares Este de los Michael Kors De la línea Sexy No sé cuál será este Pero está en $20 dólares Aquí tenemos un Donna Karan Cashmere Bill No sé cómo se diga chicas Este es un Eau de Parfum Y está por $30 dólares $29.99 Aquí tenemos un set De Calvin Klein Y es de Obsesión Y está por $50 dólares Acá tenemos Más de los I Love Juicy Couture Nuevamente $25 dólares O miren aquí abajo Tenemos otro set Diferente De Beyoncé Este nada más Trae un perfumito Chicas Y la crema corporal Es un mini De 15 mililitros Y está por $9.99 Chicas Se me hace que conviene Más el que trae Tres fragancias Que este Y este El Yellow Diamonds De Versace Este está por $80 dólares Y es el perfume De 50 mililitros Con la crema Y el Shower Hill Ay miren aquí tenemos Un mini De Fantasy Ay que hermoso Es de 15 mililitros Y está por $10 dólares Yo acabo de comprar El set Con cuatro miniaturas Por $23 dólares Así que pues Conviene más el set Si es que lo encuentran Aquí tenemos Algunos de los Corp Por $14.99 Aquí tenemos Varios Body Miss Y miren Acá también estaba El Dolce Gabbana No lo vi El Light Blue Es de 50 mililitros Y cuesta $50 dólares Tienen estos BBs Por $19.99 De 100 mililitros Este CK-1 Wow Que barato Está este Chicas Este CK-1 Está por $16.99 Y es de 100 mililitros Está súper Súper bien El precio De este perfumito La verdad Es que me tienta Bastante Este Y aquí tenemos Este De Stella McCartney Y está por $19.99 Es el Pop De 50 mililitros Está muy bien El precio Chicas A ver Este de aquí Este es un Encanto De Salvatore Ferragamo Es una Body Lotion Y está Por $9.99 Miren Aquí están Estos De Juicy Couture El de 100 mililitros Está por $40 Y estos De 50 Están Por $30 Aquí tenemos El Fancy Regular Y este Está por $14.99 De 50 mililitros Y aquí tenemos Un Alien Es De De Los de Tierra y Mungler Este O es de Las botellitas Para rellenar Miren Vienen así En esta Presentación Pero Pero Trae 60 mililitros Dos Onzas Del Alien Tradicional Y está Por $60 O sea Que si tú Ya tienes El frasquito De Alien Pues Te llevas Ese Para Rellenarlo Por $60 Miren Chicas Este De Betsy Johnson Yo no Lo había Visto Díganme Si alguien Lo Conoce Se ve Muy llamativa La presentación Es de 30 mililitros Aunque pesa Bastante La cajita Y está Por $12.99 Chicas Este De Betsy Johnson Y pues Bueno Para allá Como les digo Es más De lo mismo Son los De Nautica De Curve Allá Veo Más White Diamonds Los Obsesiones Estos Son Dos Perfumitos De Bolsillo De Cartier Y Están Son De 15 Mililitros Cada Uno Y Están Por $25 Está Muy Bien La Oferta De De A De 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 Este de Burberry for Him $30 Y este es el de 50 mililitros Aquí están estos Sunflower Summer Bloom Estos están por $9.99 de 100 mililitros Y bueno chicas yo creo que ya voy a terminar este recorrido Porque ya se me está acabando la pila Miren aquí tenemos un Diamonds en Zafiro de Elizabeth Taylor por $12.99 Es de 100 mililitros Aquí tenemos un David of Cold Water 100 mililitros por $14.99 Está muy bien este precio Aquí tenemos un Vince Camuro para caballero Oh miren aquí tienen los Charlie Recuerden que les había mostrado en Ross Que también tenían creo que el rojo y el blue Por $5.99 Están súper súper bien esos perfumes Obsesión de Calvin Klein Por $30 de 100 mililitros Y pues bueno chicas Como les digo miren más de lo mismo Obsesión CK1 White Diamonds Quinta Avenida Oh miren aquí hay más Alien Este es por $50 dólares Oh este si es el Eau de Parfum de los nuevos Mugler Y está por $50 dólares Este pequeñito de 30 mililitros Y acá tenemos más de los que les mostré ahorita Miren para rellenar O sea que si ya tienes la botellita Rellenas uno con estos de los no reformulados Que son 60 mililitros por $60 dólares La botellita se ve así Miren nada más lo vacías ya en tu botellita Si ya tienes tu Ahí miren si tienen varios de esos para rellenar Por $60 dólares 60 mililitros de perfume Aquí tenemos otro de Pin Rose Como les digo Este es Lil Deeper Es un Eau de Parfum Y está por $25 dólares Esta marca está cara Como les digo en Sephora No conozco las fragancias Pero sé que son caros Y aquí está miren el que yo compré En Rose de 30 mililitros Del Michael Kors Por $20 dólares Aquí estaba en $25 Estaba más caro Pero ya lo bajaron a $14.99 Chicas está súper bien la oferta de este Es el Michael Kors O de Parfum Una onza por $15 dólares Y miren aquí tenemos un Miu Miu Este es de una onza 30 mililitros por $30 dólares Uy chicas miren aquí tienen el white Que les había dicho del Charlie Que este fue uno de mis primeros perfumes Y si lo tienen aquí en Rose No tenían el white Y está súper súper económico Chicas Por $5.99 Es un Eau de Toilette Y este como les digo Era un aroma que yo usaba para el diario Porque es un aroma fresco Así floral Muy llevadero La verdad me gustaba bastante Y miren aquí tienen los Coach Estos de $30 mililitros por $30 dólares Un Burberry Toge De $50 mililitros por $30 dólares Y miren aquí tienen De estos de Beyoncé Que vimos ahorita El pequeñito que estaba allá en los sets Que vimos El Beyoncé Hit Rush Y están por $12.99 El de $100 mililitros No conozco yo las fragancias de Beyoncé Cuéntenme si los conocen Que tal son Aquí tenemos uno de Ed Hardy Por $19.99 El de $50 mililitros Aquí tenemos Aura Estos son unos Shower Milk Están por $19.99 Son de $200 mililitros Y miren aquí tenemos Los Reveal de Rihanna Están por $19.99 El rojo y el negro Está por $25 dólares Los dos son de 100 mililitros Chicas Y pues bueno Ahora sí me despido Porque ya se me está acabando La pila chicas Miren aquí hay más De los de David Off De Paracaballero Ay miren estos Que raros Son del mismo tamaño Pero uno está en $30 dólares Y el otro en $20 Los dos son de $125 mililitros Pero bueno Buena suerte Le va a tocar Al que se lleve el de $20 Porque el otro está de $30 Y los dos son del mismo tamaño Ok chicas Pues ahora sí me despido Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este recorrido En Burlington Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!